Bienvenidos al video. En este video vamos a calcular el campo eléctrico generado por un alambre conductor que tiene carga Q y longitud L. Vamos a asumir esta carga Q positiva, de tal forma que el campo eléctrico podríamos graficarlo en este punto P. Si no conocen la ley de Gauss, lo que se hace es aplicar la definición de campo eléctrico de distribución de carga uniforme. Recordemos la definición de campo eléctrico por definición de carga uniforme. Decíamos que el campo eléctrico por definición de una carga generada por una carga puntual es KQ dividido por R al cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos distribución de carga uniforme? Como en este caso, si tenemos distribución de carga uniforme, hablamos de un diferencial de campo. El diferencial de campo va a ser igual a la constante eléctrica por el diferencial de carga. Dividido para esa distancia al cuadrado. Este es el diferencial de carga. Entonces, para poder calcular el campo total generado por ese alambre en el punto P, definimos nuestro diferencial de carga. El diferencial de carga podemos graficarlo sin ningún problema aquí. Vamos a decir que ese es nuestro diferencial de carga. Ese diferencial de carga genera en el punto P un campo eléctrico. Para poder determinar el campo eléctrico, graficamos la línea de acción de donde se encuentra el diferencial de carga hasta el punto P. El punto P está generando el campo. Y si graficamos el diferencial de campo, vamos a ponerlo de esta forma. Este sería el diferencial de campo generado por ese diferencial de carga. Vamos a trabajar con un ángulo de tal forma que podamos hallar relaciones entre distancias y variables. Vamos a decir que el ángulo con el que vamos a trabajar es este. Que forma esta distancia con la vertical. Siguiendo un poco el análisis, para poder calcular esto, sabemos que aquí está nuestro diferencial de carga. Diferencial de carga. Diferencial de Q. Está de color azul. Recordemos un poco. Si quiero saber cuánto es el diferencial de campo, es K por DQ sobre R cuadrada. Hallemos una relación entre el DQ y las variables que estamos hablando. Entonces, vamos a ponerlo acá. Cuando ustedes tienen Q y L, eso es una densidad lineal de carga. Vamos a trabajar con Q sobre L. La carga total sobre la longitud total obligatoriamente tiene que ser igual a nuestro diferencial de carga. Dividido para nuestro diferencial de longitud. Si despejamos de aquí cuánto es el diferencial de carga, obtendríamos que el diferencial de carga va a ser igual a Q por L por nuestro diferencial de longitud. Ese diferencial de carga que tenemos aquí lo vamos a reemplazar. Diferencial de carga es igual a Q por L sobre el diferencial de longitud lo reemplazamos acá. Entonces, si reemplazamos eso, ya tendríamos una expresión donde nos dice que el diferencial de campo va a ser igual a K por el diferencial de Q, que es carga total sobre longitud total, por un diferencial de L sobre R al cuadrada. Se dan cuenta que K, Q y L son constantes. En muchos problemas de resolución, Q sobre L se denomina densidad lineal de carga. Y vamos a continuar con el análisis. Si nosotros tenemos un diferencial de longitud aquí, recordemos que este vendría a ser nuestro diferencial de longitud. Esto vendría a ser el de medios. Tendríamos aquí el L total, aquí el de medios. Diferencial de longitud, en este caso, coincide con el eje X. Entonces, en lugar de poner diferencial de longitud, vamos a decir que es un diferencial de X. Entonces, esto quedaría K por Q sobre L total. El diferencial de longitud sería de X sobre R al cuadrado. Estamos poniendo de X sobre R al cuadrado porque L y X se encuentran en la misma dirección. Estamos haciendo una equivalencia. Recordando un poco lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector. El campo eléctrico E. En ese punto va a ser igual al campo eléctrico generado en X más el campo eléctrico generado en Y. Y aquí vamos a utilizar una simetría. Veamos el gráfico. El campo eléctrico generado en el eje X sería diferencial. La diferencial de campo en el eje X sería en esta dirección. Pero cuando calculen el diferencial de esta carga, cuando estén integrando, por ejemplo, en este punto, el campo eléctrico en X va a estar en dirección contraria. Entonces, si nos damos cuenta, al integrar sobre toda la longitud, el diferencial de X se va a anular. Y solamente nos quedaría el diferencial en Y. Entonces, como el diferencial en X se va a anular, el campo total en X también se va a anular. Este campo aquí vendría a ser cero. Porque al integrar en esta parte, el campo generado por él está en esta dirección. Dirección contraria a lo que tendríamos en la parte izquierda y por lo tanto en X se anula. Que haría únicamente el campo en Y. Entonces, nuestro problema de calcular el campo total se reduce ahora a únicamente el calcular el campo generado, pero en el eje Y. Entonces, si sabemos que diferencial del campo en Y sería igual a nuestro diferencial de campo total que hemos definido ya acá, pero por la, únicamente la componente en Y. El ángulo que hemos definido se encuentra aquí. La componente en Y sería la que se encuentra ahí. Para poder descomponer DE en el eje Y sería la función trigonométrica coseno. Entonces, sería DE coseno del ángulo. Siguiendo un poco con el análisis, reemplacemos quien es DE. Ya hemos calculado en esta parte de aquí quien es DE. Vamos a reemplazarlo directamente. Sería K por Q sobre L total por DX sobre R cuadrada por el coseno del ángulo. Eso sería nuestro diferencial de campo en el eje Y. Recuerden, solamente calculamos el eje Y porque las componentes en X se anulan. Cada Q, L son constantes. Y bueno, para poder resolver el problema hay que hayar una relación entre el DX, R y el coseno del ángulo. Para eso trabajamos con esto que tenemos aquí. Es el triángulo. Sabemos que esto vendría a ser R, esto vendría a ser X y esto vendría a ser A. Si queremos, voy a integrar sobre X para resolver el problema. Uno decide integrar sobre el ángulo integrar con respecto a X. Uno decide, pero si yo quiero integrar respecto a X tengo que llevar una relación del ángulo respecto a X y de R respecto a X. Entonces, gráficamente podemos observar que el coseno del ángulo sería adyacente, aquí están los 90 grados, adyacente sería A sobre hipotenusa, que en este caso es R. El coseno del ángulo es A sobre R. Esto quedaría K por Q sobre L de X R al cuadrado por coseno del ángulo. Coseno del ángulo es A sobre R. R cuadrado por R quedaría ahí R al cubo. Quedaría K Q L A es constante A es constante, puedo ponerlo también acá adelante. Sería de X sobre R al cubo. De ahí ya el resto es matemáticas. Vamos a reescribir esto para que quede un poco mejor expresada. Que haría K por Q A dividido para L por el diferencial de X sobre R al cubo. Bueno, R de acuerdo a Pitágoras sería la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. R de acuerdo a Pitágoras, vamos a escribirlo aquí. R sería, de acuerdo a Pitágoras, sería la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. Pero quiero R elevado al cubo. De acuerdo a esta ecuación tengo R elevado al cubo. Sería A cuadrado más X al cuadrado. Todo esto elevado a 3 medios. Esto puede aplicar funciones trigonométricas para integrar. En todo caso es una integral matemática. Ya existe esa definición integral. Entonces ponemos para expresar un poco mejor esto que haría que el campo eléctrico total va a ser igual a K por Q por A sobre L por la integral de X sobre X cuadrada más al cuadrado todo esto a la 3 medios. De ahí ustedes deciden si integran desde menos L medios a L medios. Recuerden que el diferencial de X se va a mover desde menos L medios a L medios para poder integrar toda la longitud de la barra. O lo que yo voy a hacer sería la integral desde 0 hasta L medios sería desde aquí hasta acá y lo multiplico por 2 porque estoy directamente calculando la integral total. Entonces voy a calcularlo como vamos a escribirlo aquí K CO A sobre L por 2 veces la integral desde 0 a L medios de lo que teníamos acá que sería de X sobre ya estas matemáticas como les dije X al cuadrado más A cuadrado todo esto a la 3 medios. Esta integral la encuentran en cualquier tabla para comprobar el campo eléctrico que haría la siguiente forma campo eléctrico es igual a K Q A sobre L que multiplica 2 y eso que multiplica A la integral de esa función es X la variable sobre A cuadrada por X cuadrado más A cuadrada todo eso elevado a 1 medio y eso tienen que evaluarlo desde 0 hasta L medios. Ya de ahí para adelante es reemplazar L medios si reemplazan L medios van a llegar y luego reemplazan en 0 pero en 0 se hace la función 0 entonces no hay problema el campo eléctrico va a ser igual a reemplazando cada uno de los valores que haría K por Q L y simplificando todo lo que se pueda simplificar que haría aquí A L a la cuadrada sobre 4 más A cuadrado a la 1 medio es la ecuación esa es la ecuación del campo eléctrico generado por ese alambre de longitud L a una distancia A ahora en otro video vamos a hacer la analogía con lo que es un alambre infinito el campo generado por un alambre infinito y la equivalencia con la aplicación de Gauss la ley de Gauss nos ayuda a resolver mucho más rápido estos problemas si aplican lo que hemos aplicado en este video obviamente tienen que utilizar más análisis matemático y más integrales en todo caso eso es todo por el video de hoy ¡Gracias!